Música 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 Ay, yo sé que no me quieres, yo no por eso, porque mi pasión ha sido, por eso solo, porque mi pecho aquí y te digo, yo no por eso, hay yo sé que no me quieres, por eso solo, y la te amo de hacer tanto, Por eso, hay un beso bonito, hay un sentimiento de pie Por eso, me hacía cualquier trajito, hay un beso de amor Y sí, sabré que era por eso, por eso, me he cansado de amar cerca Y sí, sabré que era por eso, me he cansado de amar, y sí, sabré que era por eso Y sí, sabré que era por eso, me he cansado de amar cerca Y sí, sabré que era por eso, me he cansado de amar cerca Y sí, sabré que era por eso, me he cansado de amar cerca Que no, que no. Una empegadora y chiquilí. La pared de las comisiones. Todo, todo. Tengo que ser a la perrúz. Que sí, que sí. Pero a todos los casos. Que no, que no. ¡Hola!